hola chicos que tal hoy en un nuevo tutorial vamos a hacer el efecto de cabeza grande este es el resultado que vamos a tener al final vamos a trabajar con este clip este efecto lo pueden ver en el vídeo del rapero g easy y bueno empezamos lo más importante y que no interfiera en algunos objetos externos una vez importamos este nuestro composición de adobe after effects damos doble clic seleccionando la herramienta de pincel rápido rotoscopia y seleccionamos el área de la cabeza que es la que queremos mantener y esto es como la herramienta de selección rápida en photoshop sí entonces bueno corregimos algunas imperfecciones que haya que tengamos en el panel del efecto tenemos el calado desplazamiento del borde bueno lo acomodamos según para que podamos tenerla el mejor la mejor la mejor selección de la parte que queremos bueno en este en este caso la cabeza es la que queremos hacer grande una vez tengamos seleccionada la parte que queremos vamos a darle clic en congelar esto va a hacer que el efecto ande por todo el clip y vamos ahora revisar que photoshop que adobe after effects haya hecho bien su trabajo vamos a duplicar la la capa con control de en la segunda capa eliminamos el efecto como pueden ver en la primera capa tenemos el efecto en la segunda tenemos el clip le vamos a decir lo original vamos a la al rastreador estando en la capa original sin el efecto en el rastreador vamos a seleccionar seguir movimiento vamos a poner esto en el punto de no se pierde tanto haya un buen contraste y vamos a darle al botón play si eso va a analizar todo el vídeo y generar un seguimiento como pueden ver aquí hay unos puntos y vamos a seguir hay un seguimiento acá vamos clic derecho nuevo y objeto nul este lo ponemos entre entre los dos entre los dos clips vamos entonces a editar destino en la bar en la en la rastreador seleccionamos el objeto nul 1 y le damos aplicar y entonces como vemos ahora el rastreamento de la otra capa se ha copiado al nulo 1 y aquí tenemos los puntos entonces ahora podemos ir a la capa original y bueno y borrar los rastreadores ya no son necesarios ahora nos queda un último paso que es enlazar la capa primera que es la que tiene la cabeza grande con el objeto nulo y para que éste siga el mismo movimiento entonces se pueda mantener en el mismo mismo en la misma posición es ahora vamos a ampliar un poco la cabeza vamos a ver por aquí está suficiente para mí ustedes pueden hacerlo lo vamos a mover un poquito a la derecha para que quede centrado ahora vamos a enlazar esta capa con el nulo vamos damos clic aquí donde dice ninguno y seleccionamos nulo 1 como pueden ver ahora la capa está esta primera capa se mueve según los puntos que ya hemos creado el rastreamento que hemos creado ya en la capa nulo este sería el resultado final es bastante sencillo espero les haya gustado y si lo encontraron útil denle me gusta al vídeo y suscríbanse y bueno déjenme preguntas o algo en los comentarios y nos vemos en la próxima chau pues I'm a player, you on a bench I said I might, I might just fuck your bitch I said I might, I might just fuck your bitch I said I might, I might just fuck your bitch I said I might, I might just fuck your bitch I said I might, I might just fuck your bitch I said I might